Estamos aquí para mi canal El Píctor Apatraco toda la vida para toda la banda de los brecos de Pichirilo ¡Vámonos a bailar! Estamos bailando y gozando este segmento musical para el pescadito mix como los viejos tiempos y su huera ¡Ha llegado el momento de bailar! ¡Vamos a bailar esa cumbia que nos dice a mi secado la banda de los gatos de la 23 Chicos locos de Islahuaca para violir Un vaso de refresco, me chico ¡Vámonos a bailar una cumbia sabrosa para el borrego y toda la banda mi carnal Yair toda la vida presente ya con nosotros ¡Vámonos a bailar! ¡Venga el acordeón! ¡La cumbia de la noche! ¡Venga ese acordeón! ¡Por toda la vida Chicho Linares! ¡El sonido que empezó con la historia y concluye Giovanni! ¡Más de siete años apoyando a la familia Linares! ¡Organización inalzable! ¡Sus más fuertes el Codínez! ¡El famoso Caliban de London, Juan Alberto! ¡Venga ese acordeón sabroso! ¡La familia Medina es a la ciudad loca presente! ¡Para mí Oscar de Tacubay y mi cole! ¡Ya con nosotros! ¡Y mi novia Chavo con cariño! ¡Venga ese acordeón a la asociación inquieta! ¡J.B.L. ¡Publicidades Papis! ¡Mario Gross! ¡El Canelo! ¡Y en Icaso, el famoso Chene, el vegeta y el coja! ¡Angelitos Trece! ¡Todos los Crazy Leaks! ¡La conga y la clave de corazón! ¡Para los Vitos Moreno de la Patitlán! ¡Venga ese acordeón! ¡Viños sin barrio! ¡La Catatis Lusera! ¡Popeye! ¡Gasper y la 25! ¡Ya llegó mi canal DJ Jack! ¡Venga ese abrazo a Disco Central! ¡Hermosa Lupis Pequeñas está el Blue! ¡Disco Móvil, dale! ¡Llegaron! ¡Para responsables en Audimix.com! ¡Para Sandy Ruiz y Paquito! ¡Ya llegó mi canal El Exótico! ¡Venga ese acordeón! ¡Llegó la banda de Abarrotes! ¡El Ángel, el Chucho y el Lucas! ¡El Oso Brian Ricky! ¡Venga el ritmo! ¡El Cholito! ¡Toda la banda de la Salsa presente! ¡Asociación Inquieta! ¡JBL! ¡Máquinas más, máquinas tienen la clave! ¡Nadie nos entiende! ¡El Espoch 82K! ¡Vámonos, manso! ¡Uñones y a palabras pequeños guerreros! ¡Malditos Dexter! ¡San Nicolás Guadalupe! ¡Para mi abuelita Doña Juana con cariño! ¡Mi abuelita Juana Rodríguez! ¡Chicos locos, borrachitos, forever! ¡Marios, Iván, Anu y Paco! ¡Toda la vida! ¡Ya llegó Fabricios! ¡Marica, Zaragoza, pegador! ¡Número uno de publicidad en Sistapalama! ¡Atlántico, Jalitos 13! ¡Adiyanita, Manjarres y su mami! ¡La copia del Caribañín! ¡Marica, Zaragoza y su mami! ¡Marica, Zaragoza y su mami! ¡Marica, Zaragoza y su mami! ¡Hoy y siempre! ¡Para el novedor, el poder más tercero! ¡La capitán del sabor, Malditos Dexter! ¡Angelitos MK07! ¡Pequeños guerreros! ¡Hiladito Producciones Lalo! ¡Y Pegaso! ¡Para el Chaco! ¡Y el Chibobueno JB! ¡Ya llegó Miguel y Capolella con nosotros! ¡El canal, el Chenson y el Kevin! ¡Tamalocos, el Arenal, la Raza! ¡Juan Botis, el Becerro y el Camarón y la Chaparrita! ¡Producciones DB! ¡Los Reyes, La Paz! ¡Yaniza, Man! ¡Organización Imperio Azteca! ¡El Greditas, el Pelón, la Rito Mix! ¡Sonido Consagrado! ¡Canaditos, Sonideros, Alex, Oscar y el Chuco! ¡Ameca, Meca! ¡Los Angelitos, Nueva, Organización Imperio Azteca! ¡Lalito, Pelón, Greditas! ¡Escatas desde Tuluquita, La Bella! ¡Mi Mary Mourge! ¡Mi canal El Campone! ¡Toda la banda Rocío! ¡Rosario! ¡Agoniza! ¡Niños Barro de La Flaca y el Tavis! ¡Desde Santiago! ¡El Chamangos! ¡El Inacanzable! ¡Desde la Zaza! ¡La Clave! ¡Agoniza el Acordeón! ¡Mañana nos vemos en la 425! ¡Venga ese Acordeón! ¡Para Junión! ¡La Jun Maribel, Karen Botas, May! ¡Chiqui, Chiqui y el Negro siempre con la clave y el May! ¡Ay, güey! ¡Llegaron la organización! ¡Lucky Sanandero se agoniza! ¡La Cumbia de la Noche de Estrellas que estamos bailando y gozando! ¡Vamos a hacer dos temas! ¡Y que me dice quién sigue porque ya no... ¡Ah! ¡Vamos a hacer dos temas para que venga el padrino Sensación Caney! ¡Vamos a continuar adelante con la rumba sabrosa! ¡Queremos saludar a todas las...